... Tenemos información de último minuto, establecemos un contacto con nuestra compañera Etni Ángel. Buenas tardes, te escuchamos. Marilín, buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia de venezolana de televisión. En efecto, me encuentro en el auditorio del Ministerio Público. Interviene el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes buen provecho hasta ahora del mediodía. Tal como lo anunciamos en nuestras redes sociales el día de hoy, vamos a ofrecer avances de nuestras investigaciones sobre las tramas de corrupción que recientemente hemos adelantado. Con el debido respeto nos vamos a quitar este obligatorio tapabocas para compartir con ustedes información de esos adelantos que ya el país pudo conocer la semana pasada. A partir de la audiencia de presentación y a la vez de delación que hiciera el ex presidente, el vicepresidente de finanzas de PDVSA para la época en que era a la vez presidente de PDVSA y ministro de PDVSA y ministro de PDVSA y petróleo, el prófugo Rafael Ramírez. A partir de esa audiencia donde se le imputó y se le privó de libertad, ha dicho ex vicepresidente de finanzas, obviamente las investigaciones han continuado para buscar nuevos elementos de convicción, hallazgos que determinen la participación, la responsabilidad de otras personas, otros sujetos en este grotesco y brutal entramado delictivo y criminal que prácticamente en su momento se convirtió por el desarrollo progresivo de cada una de las mismas, nosotros hemos sumado hasta esta fecha a partir de agosto del año 2017, que asumimos con honra esta responsabilidad de ser Fiscal General de la República y liderar el Ministerio Público, hemos sumado 25 tramas de corrupción investigadas en marcha con procesos ya de condenados, imputados obviamente, acusados, por lo tanto, lamentablemente varios de estos sujetos, como el caso de Ramírez y su secuace, tienen órdenes de aprehensión, solicitudes de extradición, alertas rojas, que hemos venido a través no solo de Interpol, sino con los países donde se encuentran viviendo como magnates, como reyes, luego de haber saqueado, robado a la industria petrolera, hemos insistido, hemos seguido realizando los trámites respectivos para que estas personas se pongan a derecho en la República Bolivariana de Venezuela ante la justicia venezolana. En tal sentido, queremos informar que, producto de todo esto que he mencionado acá, hemos solicitado el inicio del proceso de extradición, nuevos procesos de extradición, contra el expresidente Pérez, a Rafael Ramírez, por el caso Operación Atlántica y por el caso de lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra. Son trámites que ya comenzamos, como ustedes saben, primero internamente ante los tribunales de la República, posteriormente eso llega al TCJ, ya, digamos, blindada la solicitud acá en lo interno, en nuestras instancias judiciales, opera pues lo que establece el derecho internacional. A través de nuestra Cancillería se comunica, en este caso, tanto de Ramírez como de Villalobos, a Italia y a España, que están en curso estas nuevas solicitudes de extradición que se suman a las anteriores, que ya la opinión pública ha conocido. En tal sentido, aparte de Ramírez, como dije, también hemos solicitado el inicio del proceso de extradición contra Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, por su implicación en el mismo caso. Igualmente, nos vamos a referir a nuevas revelaciones, nuevas confesiones que ha hecho este ciudadano Víctor Aular, ex vicepresidente de finanzas de PDVSA. Quisiéramos detallar un poco para que la audiencia, el público que nos oye a esta hora del mediodía y nos está viendo. Recordar que la semana pasada, tal como lo dije, en esta introducción se realizó la audiencia de presentación del ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, por su implicación en la trama de corrupción que hemos denominado Operación Atlántica. Recordamos que esta operación fraudulenta consistió en la simulación de un préstamo en Bolívares a PDVSA que luego fue pagado en dólares con un daño a la República calculado en 4.850 millones de dólares, es decir, aproximadamente 5.000 millones de dólares. tras la audiencia de presentación se realizó una audiencia de delación en la cual Aular detalló que Rafael Ramírez y Nervis Villalobos conspiraron para hacerlo firmar el contrato con la administradora Atlántica a pesar de que el propio Aular les refirió que dicha operación violentaba las leyes venezolanas. En vista de las informaciones aportadas por Aular hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa contra Rafael Ramírez por su implicación en este caso. Pero también quiero agregar que hemos solicitado el inicio del proceso de extradición activa por el caso del esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño en Andorra. Recordemos que Diego Salazar es primo de Rafael Ramírez Carreño y como veremos más adelante fue favorecido por este con contratos mil millonarios de seguros para PDVSA. Recordemos la tristemente célebre propina que dio este sujeto Diego Salazar Carreño en Europa a un mesonero imagínense ustedes una propina de aproximadamente 100 mil euros. Calculemos entonces de lo que estamos hablando cuando en esta trama de Andorra aparece aparte obviamente de Diego Salazar Carreño involucrado en esto repudiable y repugnante hecho obviamente aparece Rafael Ramírez y parte de todo su entorno familiar. En tal sentido yo quiero recordar también que contra Ramírez ya existe una solicitud de extradición por el caso del barco chatarra Petro Saudí Saturn. incluso aparte de yo lo he llamado el buque fantasma aparte de eso recordemos la plataforma que se hundió en toda esa trama de corrupción la república perdió aproximadamente mil millones de dólares. Recordemos entonces en detalle que esa trama de Petro Saudí Saturn se trató del alquiler de un barco para la explotación de gas costafuera por siete años por un valor de más de mil ciento setenta y cinco millones de dólares que se que se pagarían vean esto así el barco no trabajara así no trabajara el barco Ramírez decidió que eso tenía que funcionar y pagarse como en efecto ocurrió durante los siete años del acuerdo el barco estuvo oigan bien aproximadamente un sesenta por ciento inoperativo inoperativo fue contratado para la explotación de dieciocho yacimientos de gas logrando solamente adivinen que explotar cuatro pozos es decir fue un invento de este gran capo de la corrupción para simplemente lucrarse de esta mil millonaria suma sin importarle el daño que le causaba al país contra Nervi Villalobo existe también una solicitud de extradición por su participación en el esquema de legitimación de capitales liderado por Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez en Andorra tal como conoce la opinión pública esta gran organización criminal tengo que recordar habría blanqueado sólo entre octubre del año 2011 y noviembre del año 2012 la cantidad de mil trescientos cuarenta y siete millones trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y dos euros en relación a esta trama está detenido Diego Salazar Carreño primo hermano de Rafael Ramírez Carreño hay órdenes de aprehensión sobre esta trama solicitudes a Interpol y sujetos que están en este momento siendo investigados bajo medidas cautelares quiero igualmente recordar que los informes de inteligencia se advierten que esta organización criminal de carácter transnacional sin duda que lidera Ramírez puede haberse blanqueado desde el año dos mil seis unos cuatro mil doscientos millones de dólares solamente en tres tramas si sumamos los casi cinco mil millones de dólares de la operación Atlantic más los cuatro mil doscientos a que estoy haciendo referencia con este caso de Andorra más el daño causado al patrimonio nacional con el tema del buque chatarra petro saudí esto solamente con estas tres tramas que estoy mencionando suman un daño patrimonial al país para que este grupo se enriqueciese como lo hizo en un aproximado de doce mil millones de dólares solamente en tres tramas que he mencionado para que ustedes calculen el daño criminal de alto calibre que estas personas le han hecho a la nación y que hoy es lo más repudiable en lo moral pretenden justificar excusar estas acciones utilizando de manera yo diría inmoral vergonzosa inclusive para el pueblo de Venezuela utilizando para excusar todo eso el nombre de nada más y nada menos que el comandante presidente Hugo Chávez algo realmente execrable utilizando maquillando todas estas operaciones que se hicieron a la sombra con total desparpajo inclusive las de peor realea en momentos en que el ciudadano presidente Hugo Chávez se encontraba entre el año 2011 y 2012 enfermo luchando por recuperar su salud producto de un cáncer esos dos años fueron brutalmente vamos a decirlo así aprovechados por esta mafia para cometer todos estos delitos que hemos venido describiendo no solo ahora recordemos sino a partir del año 2017 2018 2019 y años subsiguientes que hemos ido de manera progresiva teniendo los hallazgos de todas estas tramas brutales de corrupción contra el país en este esquema de corrupción quisiera recordar que a Villalobos se le asocia con 13 empresas fantasmas que recibieron entre octubre del 2011 vean ustedes octubre del 2011 en plena enfermedad del ciudadano presidente Hugo Chávez y octubre del año 2012 la cantidad de aproximadamente 200 millones de euros pero bien interesante que producto de esta investigación de los interrogatorios que como fiscal general de la república apoyado con nuestros fiscales nacionales anticorrupción en presencia de defensa pública etcétera hemos ido adelantando durante todos estos días de manera directa con obviamente nuevas revelaciones que me imagino no van a ser las únicas y producto de estas nuevas revelaciones en este caso concreto que vamos a presentar un avance del mismo ocurrido en un interrogatorio que le realizamos a Víctor Aular el pasado día miércoles anteayer los elementos que él aporta y que implican a Rafael Ramírez en irregularidades y acciones lesivas contra la industria petrolera él refiere de manera directa que todas fueron para beneficiar de manera irreversible a su entorno familiar y obviamente a sí mismo estos nuevos detalles los va a ampliar él en una nueva audiencia de delación que ya ha sido solicitada al tribunal competente que se va a realizar el próximo lunes el próximo lunes ante el tribunal cuarto de primera instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo yo quiero destacar que esta sería la segunda audiencia de delación con prueba anticipada que realiza el ex vicepresidente de finanzas de la antigua PDVSA Víctor Aular porque ya realizó lo mismo lo conducente el pasado jueves ante dicho tribunal no es solamente lo que él aporta y ha sido públicamente reseñado y será públicamente reseñado ahora lo importante que eso consta por escrito en el expediente respectivo ante el tribunal de la causa en tal sentido queremos destacar que él destaca allí la realización de licitaciones totalmente forjadas arregladas manipuladas para la entrega de contratos que favorecieron entre otras empresas revela él a la italiana Eni en la faja petrolífera del Orinoco y en la explotación de gas costa afuera en tal sentido quiero destacar que en esa misma esos mismos interrogatorios en esa misma confesión que hace aular reveló que el cuñado de Rafael Ramírez un sujeto llamado Baldo Sanzó tuvo una participación determinante en la preparación arreglada de licitaciones totalmente amañadas para favorecer a la empresa Eni así como a otras empresas que él allí detalla y menciona quiero destacar que este cuñado de Rafael Ramírez llamado Baldo Sanzó no tenía por qué hacerlo de ninguna manera inclusive siendo su cuñado mucho menos pero aparte ni siquiera tenía un cargo dentro del PBS él actuaba a la sombra con todo con todo el poder que le teledirigió este sujeto RR en tal sentido queremos destacar que por lo que revela aular e insiste por lo que él vio cuando estuvo con ese entorno tanto en Nueva York Estados Unidos como en Italia este sujeto Baldo Sanzó simple y llanamente operaba como el enlace directo en todas las tramas de corrupción que realizaba Ramírez particularmente con las empresas transnacionales con las petros de altísimo poder financiero entraba y salía de las oficinas de PDVSA de las sedes de PDVSA como Pedro por su casa ¿cómo se explica eso? de hecho este señor Baldo Sanzó está investigado también incluye la investigación de las 25 tramas a la que me he referido lo incluye lo incrimina ya lo vamos a detallar posteriormente según Aular él detalla ampliamente como este Baldo Sanzó maneja en la actualidad inmensos recursos económicos para desde no desde ahora sino desde el mismo momento en que asumió Ramírez el poder era onímodo en PDVSA y en el Ministerio de Petróleo es quien Ramírez es el que lo utiliza a él para sufragar gastos mil millonarios de todo lo que implique la ocupación no solamente repito de Ramírez sino de todo su entorno no solo en lo personal y familiar sino él también dice para conspirar contra la república igualmente destacó que Aular en su declaración también informó que las contrataciones de seguro realizadas por PDVSA durante la presidencia de Ramírez se realizaron con empresas vinculadas nada más y nada menos que a su primo hermano Diego Salazar Carreño estas contrataciones se hicieron dañando la industria pues le quitaron a empresas de prestigio y de solvencia internacional o sea imagínense dejaron a un lado estas empresas de seguro de solvencia internacional para entregárselas a empresas locales débiles sin 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 fondos sin ningún tipo de de apoyo financiero sin capacidad para responder en caso de accidentes o pérdidas de activos de hecho él menciona que se reveló la podredumbre de esa empresa de seguro que favorecía Ramírez con su primo hermano cuando ocurrió el accidente de Amway no tuvo como asumir dicha empresa de seguro este lamentable suceso que ocurrió allí y eso tuvo que pagarlo prácticamente de manera completa al estado venezolano para justificar esta lesiva acción a los intereses de la nación Ramírez se escudaba en que eran contratos aprobados ordenados sí o sí por las más altas esferas del gobierno cuestión que era absolutamente falsa cuando el alto gobierno conoció que estas empresas sin capacidad habían sido contratadas y se comenzó a investigar se ordenó desmontar esta estafa y obviamente se instruyó que se contrataran empresas capacitadas Aular pone como ejemplo de todo esto que he venido describiendo lo ocurrido en la explosión en la refinería de Amway que no fue cubierta por los seguros contratados por Ramírez con Diego Salazar su primo hermano generando graves pérdidas a la industria petrolera en tal sentido sin mayor detalle quisiera por favor que procediéramos a ver el video en donde el propio ex vice presidente de finanzas de PDVSA Víctor Aular detalla parte de esta trama que obviamente el próximo lunes se hará efectiva ante el tribunal cuarto de control al que he mencionado en una nueva audiencia de delación adelante mi nombre es Víctor Eduardo Aular Blanco ex vicepresidente de finanzas de PDVSA hoy 7 de septiembre de 2022 quiero ofrecer algunas declaraciones adicionales y impresión a lo dicho en la audiencia de delación que tuve la semana pasada específicamente quiero referirme en primer lugar al caso de las contrataciones que se hicieron con la empresa italiana ERI ente nacional de hidrocarburos es una empresa petrolera de Italia con la cual se celebraron varios contratos a través del ministerio de petróleo se le asignaron áreas para la explotación en los nuevos desarrollos de la faja y en los desarrollos de las costas afuera principalmente estos procesos eran manejados y controlados desde el ministerio de energía y petróleo cuyo ministro era Rafael Ramírez y eran procesos que ya estaban predefinidos y amañados para favorecer a estas empresas había con esta empresa una preferencia especial se le dieron contratos muy especiales contratos muy importantes y todas estas operaciones se hicieron con ya una adjudicación o una preferencia antes de que se hicieran las adjudicaciones era un dato relevante que estos las relaciones con el presidente de esta empresa italiana era manejada por el señor Vardo Sansó quien era cuñado del ministro Ramírez o ex cuñado del ministro Ramírez y que sin ser funcionario de PDVSA ni del ministerio de energía y petróleo era el enlace con este señor así como con otros presidentes de otras empresas transnacionales con los cuales hicimos contratos de este tipo como por ejemplo con Chenón y con Repsol siempre Vardo era quien manejaba estas relaciones de enlace y era la persona de confianza del ministro Ramírez para manejar estas relaciones se tiene información que Vardo maneja también recursos financieros y con estos recursos cubre gastos que tienen que ver con la manutención de Rafael Ramírez en Italia otro asunto al que quiero referir tiene que ver con los contratos de las compañías de seguros estos contratos se manejaban con empresas vinculadas al señor Gutiérrez Salazar quien es primo del ex ministro Rafael Ramírez estos contratos se adjudicaron de una forma que fue muy criticada porque se le quitaron los contratos a las grandes empresas de seguros las empresas de los grandes bloques internacionales que eran las que tenían capacidad financiera y patrimonial para manejar estos contratos y se le dio a empresas locales que no tenían esa solvencia patrimonial para hacer frente a cualquier situación de reclamo por cualquier accidente o cualquier pérdida que sufrieran los activos de PDVSA esta situación fue muy criticada dentro de PDVSA personal de la industria empleados siempre iban a hablar conmigo a decirme que estaban preocupados por la forma como se manejaban esos contratos en muchas ocasiones conversé sobre esto con el ministro Rafael Ramírez y siempre lo que me decía es que esos eran contratos que estaban autorizados por altos niveles del gobierno y que esos contratos cuando estaban autorizados debían mantenerse esta conversación la tuve varias veces con él porque el personal de la prensa siempre me lo hacía saber estaban preocupados por eso pero siempre la respuesta fue la misma que eso estaba autorizado esta situación llegó un momento que escaló y la información cuando ya empezaron a abrirse algunas investigaciones algunos altos funcionarios del gobierno manejaban ya esta información me la hicieron saber también y yo se la hice saber al ministro Ramírez y bueno ya ese momento cuando se estaban empezando a hacer investigaciones fue cuando se autorizó a que se desjuntaran todos estos contratos y se contrataran los seguros con otras empresas esto creó situaciones que fueron tal vez perjudiciales para la industria como por ejemplo el caso del incendio de agua donde hubo pérdidas muy altas y las compañías de seguro no hubieron esas pérdidas esas pérdidas tuvo que asumirlas completamente pérdidas y por ende el Estado venezolano realmente reprochable realmente inexcusable todo esto que está saliendo con detalle a flote y que obviamente quienes nos están viendo quienes nos están escuchando no debieran sorprenderse en tanto este Ministerio Público ha venido informando a partir del año 2017 de manera sucesiva de como todo este entramado delictivo y criminal liderado por Rafael Ramírez y sus socios y cómplices han sumado repito que nosotros tengamos procesado aproximadamente más de ciento cincuenta entre ciento cincuenta y doscientos ex funcionarios de la gestión de Ramírez por nada más y nada menos que haber desfalcado destruido implosionado a la industria petrolera y causándole irreversibles daños patrimoniales a la República Bolivariana de Venezuela en tal sentido quiero recordar de que en vista de estas revelaciones nosotros hemos adelantado orden de aprehensión contra Baldo Sanzó y recordar que ya este señor Baldo Sanzó tiene una orden de aprehensión por el caso Ingelec recuerden ese caso que aquí lo mencionamos en su momento esta empresa española habría pagado un total de 2.7 millones de euros en comisiones a la estructura criminal liderada por Diego Sanzó en este caso también vean ustedes aparece solicitado Rafael Ramírez su esposa Beatrice Daniela Sanzó de Ramírez y Nervis Villalobos se les solicitará la extradición respectiva por este caso yo quiero destacar de manera reflexiva qué pasaría si un prófugo de la justicia italiana que en Italia oradó resquebrajó destruyó la principal industria en este caso petrolera que tuviese Italia para favorecer a su grupo familiar y a sus conspiraciones políticas contra el Estado italiano y que esos sujetos producto de esa acción de la justicia italiana para aprenderlos para ponerlos a derecho escapacen como prófugos hacia Venezuela y desde Venezuela siguiesen conspirando contra Italia escribiendo panfletos biliares que son teledirigidos por otros porque Ramírez no tiene capacidad intelectual para escribir y hablar ustedes lo ven pues una persona que tartamudea apenas dice tres cuatro palabras y tiene que agarrar un papel el papel se le cae vuelve a hablar como hacen este tipo de vamos a decir así bendecidos y afortunados que por golpes de suerte asumen un cargo sin historial de ningún tipo sin estudio sin formación y usted lo ve ante las cámaras nervioso gritando con teleprompter en frente para poder decir sandeces incoherentes así son ellos pero imagínense entonces que tal como lo hace este prófugo de la justicia venezolana allá en Roma en su exilio dorado lo hiciese un gran capo de la mafia italiana residiendo también en un exilio dorado en este país en Venezuela lanzando dicterios ofensa al estado venezolano a la nación burlándose del país burlándose de la justicia como se sentirían las autoridades judiciales y el ejecutivo de Italia si eso pasara si un gran delincuente un gran capo de la mafia y de la corrupción italiana hiciese lo mismo que hace Ramírez y su entorno allá en Italia lo hiciera aquí lo que hace él allá en Roma y viajando por el mundo como le da la gana como agente protegido que es porque todos sabemos que es un agente protegido porque es un traidor eso eso hay documentación de ello por Dios hay documentación de ello pero yo hago esa reflexión ¿cómo se sentiría las autoridades judiciales y políticas de Italia si un capo de la mafia italiana corrupto que desfalcó de manera milmillonaria en euros la economía italiana viviese en Venezuela despotricando de Italia de la república italiana de sus autoridades escribiendo diciendo vulgarmente pendejada pero al margen de la ley que dijeran como se sintieran eso es lo que está haciendo Ramírez en Italia en vez de haber sido extraditado a las solicitudes que hemos hecho bueno vamos a hacer nuevas solicitudes a ver que que nos responde la república de Italia sobre todo esto que estamos aquí describiendo con pruebas con testimonios con confesiones con rastros financieros yo creo que es una ofensa al derecho internacional de seguro Venezuela si ocurriese algo similar que un prófugo de la justicia italiana se viniese a esconder aquí en Caracas o en cualquier lugar del país de seguro Venezuela extraditase a Italia ese sujeto en base a la cooperación que nos debemos como estados pero bueno vamos a seguir insistiendo vamos a seguir confiando en que el derecho internacional tiene que respetarse y que la justicia en este caso debe prevalecer a presiones a negociados por debajo de cuerda yo quiero recordar para que tengan una idea que Rafael Ramírez se encuentra investigado por el ministerio público en al menos nueve tramas de corrupción el caso recién revelado de operación Atlantic el caso del buque Petro Saudí Saturn el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra el caso Ingelec que ya describimos por estos cuatro casos hemos solicitado la extradición ya una entregada a la República de Italia y otras que ya están en trámites como lo expliqué en esta rueda de prensa adicionalmente aparece en el caso de malversación de fondos de PDVSA con la aprobación de contratos de bienes y servicios por más de 566 millones de dólares entre los años 2010 y 2015 el caso por presuntas irregularidades en el fondo de pensiones de los jubilados de PDVSA el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena conocido como el terrible y oscuro caso Factor K que manipuló dos componentes que se utilizan para el cálculo del precio de los crudos venezolanos lo que pudo generar pérdidas aproximadas a 5 mil millones de dólares entre el año 2009 y septiembre del año 2007 de esa trama nosotros hablamos en una rueda de prensa que ustedes pueden buscar en archivos el caso por irregularidades en el otorgamiento de préstamos a la empresa Plásticos Costa Oriental del Lago por medio de la Corporación de Desarrollo Corpozulia y por último el caso de solicitud de soborno a empresas para contratar con PDVSA igualmente su socio en cada una de estas cosas repudiables que hemos descrito Nervis Villalobos aparece investigado por el Ministerio Público en al menos cuatro tamas de corrupción operación Atlantic caso Andorra caso Ingelec por los cuales se solicitó su extradición además aparece en el caso de pago de un soborno de 46 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felguera para obtener un contrato de construcción de una planta eléctrica conclusión ya para terminar las revenciones del expresidente vicepresidente de finanzas de PDVSA Víctor Aular confirman y reconfirman algo que hemos venido nosotros documentando estamos hablando de de créanme que pudiera eso llegar a 300 mil folios si sumamos si sumamos estas 25 tramas todas si las sumamos todas cada una hay una sola que son 70 mil folios una sola una calculemos entonces las 25 restantes cuánto sumaría eso en documentación en experticias técnicas en diligencias que suponen inspecciones que suponen entrevistas que suponen audiencias de presentación de delación que suponen allanamientos que suponen experticias forenses que suponen rastros financieros igualmente análisis telefónicos etcétera 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 para que tengamos claro entonces que literalmente ramírez destruyó impunemente la industria petrolera causándole un hondo y profundo daño a la economía venezolana castigando al pueblo venezolano para él gozar de ese exilio dorado con todo su entorno familiar con toda su mafia y vean ustedes dejando en las tocadas dejando prácticamente en la total vulnerabilidad jurídica a quienes en su momento él conminó obligó sometió a que lo le blanquearan le maquillaran todas estas trampas en este caso me estoy refiriendo en concreto para no hablar de otros a Víctor Aular obviamente que dejó en las tocadas a otros muchos más que están detenidos que lo han señalado directamente a él dígame nada más y nada menos el trato brutal que le dio a los trabajadores de PDVSA increíble pero la justicia está marchando está actuando y esperamos que tal como lo hemos aquí descrito tenga en el caso particular de esta solicitud de extradición la debida cooperación internacional que se merece el Estado y el pueblo de Venezuela quiero destacar que junto a todo este grupo de familiares siempre siempre estaba la sombra de Nervos Villalobos que incluso después de haber sido removido de su cargo en el Ministerio de Energía y Petróleo siguió compilando con Ramírez desde cualquier lugar del mundo por lo que obviamente esto que estamos aquí hoy describiendo es parte apenas de todo lo que aún queda por develar por investigar para restablecer como lo hemos prometido el orden la justicia en este país devolverle parte de esos activos robados al pueblo de Venezuela y estamos hablando de miles de millones de euros y de dólares ubicados en cuentas en el extranjero con todo ese entramado que saben hacer los expertos de corrupción financiera esperamos que sean devueltos a nuestra patria para adelantar como corresponde grandes reformas sociales en favor de la nación venezolana muchas gracias y teniendo declaraciones del fiscal general Tarek William Sá nuevas develaciones en esta trama de corrupción liderada por Rafael Ramírez ha develado Víctor Aular ex vicepresidente de finanzas de PDVSA a nuevas personas implicadas en este hecho el ministerio público inicia un nuevo proceso o solicita un nuevo proceso de extradición contra Rafael Ramírez y Nervis Villalobos por este delito ha informado el fiscal general han sido 25 tramas de corrupción en marcha investigadas desde agosto del 2017 y casi 200 ex funcionarios implicados en el desfalco de PDVSA con esta información despedimos este contacto adelante